Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Carolina y hoy les voy a mostrar muchísimas ideas para que ustedes se inspiren y hagan su propia decoración en esta Navidad. En esta tienda nos muestran muchos materiales conocidos, desconocidos, para que hagamos de esa decoración algo muy espontáneo, algo muy natural, algo muy realístico. Vamos a verlos cada uno de ellos y para que ustedes tomen nota y puedan saber cuál de ellos pueden utilizar, implementar y también conocer y aprender en su decoración. En este recorrido les estaré mostrando, por ejemplo, nueces de Buda, anillo de palma, talami, leucadendron, liquidámbar, todas esas frutas naturales, sobre todo provenientes del África, que nos sirven después de su estado de vegetación para que decoremos en nuestras casas. Cuando uno toma estos objetos no huelen absolutamente a nada, es decir, pasan por un proceso de disecado que van a permitir que se queden en nuestro espacio sin ninguna preocupación a que puedan oler a madera mojada o a algo que se está dañando. No, son productos naturales que seguramente pasarán por algún proceso, pero que de todas maneras conservan su característica. Estos materiales, cuando uno los compra, cuestan alrededor de 90 centavos 2 euros. Con esto quiero decir que no son tan costosos. Además, en nuestra decoración, que ya la veremos al final, no se necesitan tantos para que se tenga un buen resultado. Unas cuantas cositas, unos cuantos detalles, hay personas que se inspiran en tomar materiales no tan conocidos. Otras personas prefieren permanecer en los materiales más conocidos como la hoja de coco, como estas estofas, por ejemplo, el residuo del maíz. Bueno, ustedes ya decidirán cuál de estos materiales les parece más llamativo y se combina más con vuestra decoración. Aquí, por ejemplo, en Alemania, estas piñas de los árboles son muy comunes porque estos árboles se encuentran en la mayoría de las carreteras al alrededor y los niños las recogen y las pintan en las guarderías o en las escuelas. Por supuesto, ellos ofrecen todos estos materiales en su color natural, pero también se tiene la opción de poder combinarlo según el color de nuestro espacio. Son los mismos materiales, solamente reciben un color lila, anaranjado, un poquito beige, un poquito rojo, con los colores típicos que utilizaremos en la decoración de navidad. Ya depende de cada quien si lo puede combinar natural con color o solamente con color o solamente natural. Y toda, toda esta decoración, todos estos materiales naturales que acabamos de ver, los vamos a utilizar en esta materia prima que sería el pino. El pino en la navidad cobra un papel importantísimo, pues es la base de la decoración del árbol de navidad, de las coronas y de nuestra decoración. Y el toque final que le vamos a dar a nuestra decoración es el olor. Vamos a utilizar todos esos elementos que solamente con acercarnos nos van a dar un aroma perfecto para nuestro espacio. Las opciones son muchísimas, desde canela, naranjas disecadas, manzanas disecadas, anís, trocitos pequeñitos de madera y todo lo que tenga olor hará que nuestro espacio huela fantástico. Por supuesto, aquí tenemos ya el resultado de toda la decoración que podemos hacer con los materiales que les acabo de mostrar. Disfruten, inspírense y no olviden apoyar este canal. Denle like al video y suscríbanse. ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.